La pareja de diseñadores Francisco Leal y Karen Dacaret fueron los encargados del cierre de Bicapital con su más reciente colección denominada Bonito. Prendas para una mujer alegre en materiales como el algodón y las sedas, en colores que van desde el blanco, safranes, azules hasta los negros. Rayas y estampados también se vieron en esta pasarela. El trabajo manual y artesanal es pieza clave en la colección de esta joven pareja del diseño colombiano. Había que crear unos productos que fueran hechos con amor, sostenibles, entonces nos fuimos a buscar a todos los artesanos, madres cabezas de familia. Y empezamos a desarrollar toda la marca a través de estos principios antes de que se pusiera de moda realmente. Leal Dacaret, diseños orgullosamente colombianos para consentir a la mujer que le gusta vestirse elegante y descomplicada a la vez y que le pone color a la vida.